Esa noche yo, fuera de control, todita la noche hasta que salga el sol Esa noche yo, soy listo para la rumba, nos vamos ya Fuera de control, todita la noche hasta que salga el sol Vamos pa' la calle, no hay quien no se tenga, hoy sí se armó Ahora es viernes y empieza el fin de semana con mucha acción Vamos todos ready con la Gucci, Lumbi, V-Cindoron Abran la champaña y el tequila y pónganse a disfrutar Mucha energía, esto está caliente, todo el party encendido, esto se siente Llama a todos, vamos a crear ambiente, súbele a la música hasta que reviente Oa, oa, empezamos a bailar, esto se enciende y no va a parar Mueve tu cuerpo, así mujer, dale hasta abajo y sube otra vez La noche se hizo para gozar, vive la vida happy, no hay que llorar El party comienza que no termine jamás, disfruta el momento, sonríe hasta el final No dejes que nadie pare tu felicidad, mueve tu cuerpo, quiero bailar y cantar Esa noche yo, soy listo para la rumba, nos vamos ya, fuera de control Todita la noche hasta que salga el sol Vamos pa' la calle, no hay quien nos detenga, hoy sí se armó Ahora es viernes y empieza el fin de semana con mucha acción Vamos todos ready con la Gucci, Lumbi, V-Cindoron Abran la champaña y el tequila y pónganse a disfrutar No dejes que Studies Seguima Vi saluo Camos Ha Camos Agote Que Hey, I just wanna hold ya, hold ya Hey, wanna make you hotter, hotter Hey, honey miga, beta, beta, girl Esa noche yo Soy liso para la rumba Nos vamos ya, fuera de control Todita la noche hasta que salga el sol Vamos pa' la calle, no hay quien no se tenga Hoy sí se armó Ahora es viernes y empieza el fin de semana Con mucha acción Vamos todos ready con la Gucci Low baby, say in the run Abran la champaña y el tequila Y pónganse a disfrutar